Música Bueno, hasta el momento no he escuchado que algún candidato tenga una propuesta seria sobre la cultura muchos están confundiendo que solo hacer promoción turística de la ciudad del Cusco están aportando la cultura pero no, nosotros los cusqueños necesitamos mucho más por ejemplo que hayan concursos de proyectos cinematográficos que hayan lugares donde se pueda ver el cine cusqueño, cine regional que promocionen el trabajo de los artistas si bien es cierto, si hay artistas muy conocidos en la ciudad del Cusco pero también hay otros que están emergiendo y que necesitan ser muy conocidos deberían enfocarse más en la juventud y una forma sería de repente incentivar a que puedan revalorar diferentes manifestaciones folclóricas como la danza, la música, el teatro en vez de de repente fomentar conciertos en los que a menudo se ven, por ejemplo en estas elecciones por lo general incitan a conciertos donde empiezan a alivar la gente en vez de eso podrían fomentar de repente un concurso de danzas un concurso de teatro, de poesía, de canto con incentivos económicos quizás donde podrían premiar al primer, segundo lugar o con viajes o pasantías yo creo que si harían eso las autoridades mucha de la juventud se inmiscuría más en lo que es el folclor que propongan proyectos para rescatar la identidad en los colegios y aquí en la universidad eso creo que es una propuesta dar a conocer mucho más lo que en el Cusco se hace toda nuestra riqueza cultural esto tiene que darse a conocer al mundo hay muchas costumbres, muchas formas de trabajo que todavía están desconocidas entonces creo que eso hay que recuperar en la medida que la gente conozca lo que hacemos lo que tenemos también nos sentiremos más orgullosos de lo que somos por ejemplo la revelación del quecho creo que ya se tiene que seguir impulsando si bien es cierto que hay grupos que están propiciando encuentros, reuniones pero se tiene que aún hacer ya más actividades para que por ejemplo que el quecho se siga revalorando yo creo que los candidatos que ahora aspiran a tomar el puesto de autoridades en primer lugar tienen que trabajar bastante el tema de conocer las necesidades también de la población a nivel de cultura y no hablo solamente de programas o de propuestas aisladas sino también el hecho de tejer relaciones con instituciones que ya tienen un trabajo de base que ya realizan actividades culturales dentro de su programa o del plan de trabajo que tienen y poder implementar actividades que realmente lleguen a la población porque muchas de las actividades si bien son interesantes hay veces se quedan simplemente en propuestas aisladas de los que conocen muy poco la población en general entonces en la institución por ejemplo acá tenemos una actividad que es la biblioteca de calle es una actividad que llega al barrio directamente para poner el tema cultural a través de los libros al alcance de los niños y muchas veces este tipo de propuestas no siempre son bien acogidas dentro de los planes de trabajo de las municipalidades porque no son visibles en otros espacios simplemente se quedan en un barrio pero creo que es una actividad al mismo tiempo interesante porque despierta en los niños el interés por leer el interés por conocer más el interés por descubrir habilidades y también ganar confianza entonces este tipo de actividades por ejemplo si se pudiesen difundir en otros barrios seguro que sería interesante que podríamos recoger una experiencia que podría ser válida incluso para mejorar este tema a nivel de educación a nivel de ganar también en seguridades para los niños invocaría que fomente más la cultura contemporánea la cultura en todos los rubros qué sé yo diferentes que existe en Cusco y en toda Sudamérica y en el mundo que se fomente más implica aperturar espacios, sitios donde se respire cultura el Cusco es un lugar muy prodigioso en el sentido de toda la historia que arrastramos y deben haber espacios donde la cultura debe respirarse los parques debería tomarse en Cusco los fines de semana y promover, incentivar y darle valor al artista a la persona que hace arte darle las condiciones para poder el hecho de subestimar la actividad artística como el sentido de que son los chicos o la juventud que tienen su momento de hacer algo loco porque son jóvenes sino entusiasmarlos y darles las herramientas y darles las herramientas